Le bajó de huevos alito, valiente youtubera lo encara y tiene que salir huyendo. Y es que Alejandro Moreno Cárdenas en el Senado, que por cierto, pues recientemente tuvo una disputa con el senador Noroña y ahora se ha quedado sin la protección de la Suprema Corte de Justicia. Con razón, Alejandro Moreno Cárdenas, la bancada del PRI, querían estar del lado de Norma Piña en contra de la reforma judicial. Porque Alito tiene un juicio político que se le avecina y no le conviene estar sin la protección o que esté por lo menos el poder judicial de su lado. Es por eso que la youtubera Ale Salazar le dio una tunda en el Senado. Dice acá la periodista Ale Salazar confronta a Alejandro Moreno Cárdenas por ataques a Noroña y le recuerda sus acusaciones por corrupción. Le deja en claro que su corrupción lo tiene doblegado y sin autoridad moral. De hecho, aquí está el tuit de Manuel Pedrero. Dice, ojo, la periodista es noticia con Ale Salazar en cara al presidente del PRI, Alito Moreno en el Senado de la República, la cara de Alejandro Moreno Cárdenas lo dice todo y es más, tuvo que salir huyendo Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a escuchar el siguiente segmento de vida. De la prensa, pero a mí lo que me parece una verdadera locura es que estés aquí en el Senado con investigaciones, con la fiscalía de Campeche a cuestas, que te le hayas puesto descontrolado a Gerardo Fernández Noroña y que sepas que la gente piensa que si lo tocan a él, los tocan a todos porque te estás metiendo con uno de los políticos más queridos. Me da un enorme gusto, no sabes lo que todos nos dicen. Sí, qué bueno, porque me parece de lo más... No, 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 te escucho, te escucho. Gracias. Me parece de lo más cínico, Alejandro, que estés aquí hablando de que tenemos que ponernos a la altura. Ahora te escucho. México no tiene que ser... Los de Morena son unos corruptos, es una dictadura corrupta. Conpruébalo. ¿Qué cara tienes para hablar de corrupción? Segalmex, Segalmex. Es una única bandera que tienes. Se robaron el dinero, se robaron la mayoría para el Congreso, están destruyendo este país. No, la mayoría no se la robaron, yo no sé si son tontos o son ciegos. Es inadmisible que no lo vean. Yo estoy contento, a mí me gusta esto. No, a mí me gusta esto, le puedo decir por qué. No, 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 porque me gusta, porque al final el gobierno ni nos va a doblar todo lo que dices y aparte mira aquí ante todos los medios, les ganamos todo jurídicamente a esa bola de corruptos y cínicos de Morena porque les gané todo y no pudieron hacer nada. Es que qué cara para hablar de... A mí ni me van a doblar ni me van a echar para atrás. Esa es tu frase favorita. Es una vergüenza. Esa es tu frase favorita. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos. No me aguanté, lo siento. Cuatrocientos. Bueno, pues podemos ver cómo ahí Ale Salazar le enfrentó a Alejandro Moreno Cárdenas y no llegó por ahí la notificación. Si me pueden apoyar con los likes, somos 100 personas aquí, solo llamamos 14 likes y obviamente YouTube, pues no va a hacer su magia si no apoyan con el poderoso like o me gusta. Pues sí, de esta manera le dieron una dura tunda a Alejandro Moreno en el Senado. La periodista Alejandra Salazar se enfrentó al líder del nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en un tenso encuentro donde cuestionó la postura contra el presidente del Senado de Noroña. Alejandra Salazar señaló que atacaba a Noroña se atacaba a la mayoría de ciudadanos que votó por la 4T y le dejó claro a Moreno que sus ataques se perciben como una agresión a esa base electoral. Esta confrontación resalta la tensión entre el PRI y el actual movimiento gobernante con un intercambio de acusaciones sobre ética y transparencia. En su defensa, Alejandro Moreno intentó justificar su postura calificando a la 4T como un movimiento corrupto. No obstante, Alejandra Salazar no dejó que el comentario pasara desapercibido y le recordó de inmediato las acusaciones que enfrenta él mismo por enriquecimiento ilícito. Pues sí, ¿no? ¿Qué hace un senador con investigaciones en el Senado de la República? Debería renunciar. La periodista mencionó que además del juicio político que hay sobre él, existe una investigación abierta sobre el número y valor de sus propiedades en Campeche, las cuales han sido objeto de controversia y escrutinio público en los últimos años. Este enfrentamiento subió de tono cuando Alejandra Salazar cuestionó a Moreno sobre su autoridad moral por criticar la 4T. Mientras él mismo se encuentra bajo sospecha de corrupción, sin argumentos sólidos para responder, Alejandro Moreno optó por retirarse de la conversación, lo que dejó entrever su incomodidad ante el tema y su incapacidad de defenderse de las acusaciones en su contra. Y bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, pues, todavía se ha quedado sin la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso Alito estaba tan desesperado en defender a la Suprema Corte para ir en contra de la reforma judicial. Tiene sentido, porque, pues, él, a pesar de que tiene fuero, si hay un juicio político y lo desaforan, ¿quién va a ser el único aliado que va a tener de su lado? Pues la Suprema Corte, Norma Piña. Entonces, si hay investigaciones contra Alito, ¿quiénes le pueden hacer el paro? Pues el Poder Judicial. Pero ahorita, que, pues, el Poder Judicial se viene abajo, obviamente, Alito está muy estresado. De hecho, aquí dejó algunas palabras en esta entrevista sobre esta situación de la Suprema Corte. Vamos a escuchar. ¿Qué es el momento que tanto causó el esfuerzo con la ministra Norma Piña? Aquella de diciembre, donde González Alcántara Carrancá acaba de decir que sí prestó su casa y desmiente a la versión de la ministra Norma Piña que ella hablaba de que recién... Esa era la versión del ex presidente López Obrador, bien redactada, bien clara. Esa que dices tú, que es el oficialismo. ¿Este es el oficialismo? Es la pregunta del... Oiga, senador, el compañero me hace respeto. No, pero no genere polémica, es respeto. Respetamos a todos, no quieren generar... Eso es lo que quiere el gobierno. Lo que yo le quiero preguntar. Eso es, a ver qué lo respetamos. Y le contesto con cariño. Le contestamos. Lo que yo estoy preocupado es que lo veo tan campantes a todos, que están rompiendo el régimen democrático, que van a quitar las libertades, que ustedes han visto, no lo digo yo, ¿saben todos los días? Todos los días veo en el Twitter, y comentarios. Les agradezco mucho. Ya no trabajo en tal medio de comunicación. Les agradezco mucho. Después de 15 años ya no puedo escribir acá. Es la censura, compañeros. Oiga, senador, pero no responde mi pregunta. Es el cierre al derecho en la libertad de expresión. Cuando usted habla de oficialismo, yo le pido... Contesto todas con afecto, con cariño y sin corazón. Que le responda a la pregunta que le hago, si le es posible. En esa reunión que tuvieron con Norma Piñas y con González Alcántara Carrancá, ¿de qué se habló? Porque al final es una reunión que sí causa un impacto, que le sigue persiguiendo a usted. No, a mí no me persiguen nadie. A mí los únicos que me persiguen, me quieren acallar, acreditar, es este gobierno cínico, dictatorial, autoritario, que es el gobierno de Morena. Eso siento todos los días, pero no me van a doblar. En México sale. Todas las reuniones que tenemos con ministras, con ministros de la Corte, con juezas, con jueces y con magistrados, siempre son para ver cómo cuidamos el equilibrio de poderes, el respeto y el que le quede claro al poder, que no nos puede intolerar. Solo precisen, ¿no? ¿Se reunieron con los ministros previo a la discusión del proyecto del ministro González Carrancá? No, en este momento y en este tiempo no hubo oportunidad de reunirnos, pero al final del día, había una manifestación clara y plena de juezas, jueces, magistradas, magistrados, siempre con su información, siempre trabajando, y nosotros atentos a los pronunciamientos que hacían las ministras y los ministros. Se han hablado de su misma discusión. Parece ser que... Bueno, pues ahí está Lito, pues, cómo lo confrontaron, pues está molesto que, pues, triunfó la reforma judicial, que ya no es reforma, es constitución, porque ya no va a tener ni quien lo defienda cuando lo desaforen. Por eso se le han borrado la sonrisa Lito con el juicio político en su contra. Por eso el estrés de que se acuerdan que se puso al tú por tú con el senador Noroña porque quiere buscar un pretexto para cuando le llegue su desafuero y para cuando lo estén juzgando, pues se pueda decir que es un perseguido político. De hecho, vi en este video donde ahí están, miren. Híjole. Se puso bien loco este... este video, ¿no? La verdad. Donde supuestamente se agarran a huevos. Lo que sí, el juicio político va porque va contra Alejandro Moreno. El archivo y evidentemente ya estamos en la revisión de este expediente que es muy amplio, hay que decirlo, Azucena, son muchas las situaciones que aportó la fiscalía de Campeche para pedir justamente juicio político en contra del Senado. ¿Cuánto tiempo podría tomar particularmente la decisión respecto al senador Alejandro Moreno? Pues, mira, Azucena, todo depende de la substanciación del procedimiento. Nosotros estamos revisando porque todo se va a hacer conforme a derecho. Yo creo que tendrá que ser en este periodo legislativo. No le doy más tiempo a eso. Estamos trabajando con todo el ímpetu. ¿O sea, noviembre, diciembre? Sí, sí. Tendrá que ser necesariamente en este periodo legislativo. La decisión decía... Sí, dígame, dígame. Yo le calculo que por lo menos a partir de que nosotros recibimos la documentación de un mes, lo que podría decir que finales de noviembre, principios de diciembre, estaríamos nosotros pudiendo pasar al pleno en la Cámara. El punto que sí. Insiste, vamos a ser muy escrupulosos en toda la revisión de este dictamen. Ahora, ¿la propuesta puede ser a favor del desafuero o en contra del desafuero? ¿O ustedes, si determinan que no procede, ya no pasa al pleno? Exactamente. Hay que substanciar todo el procedimiento. Vamos a ser muy escrupulosos. Evidentemente, prácticamente hacer un juicio. Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos del debido proceso, pero lo que sí es que necesariamente tendremos que resolver antes de que termine este periodo legislativo. Bien. bueno, pues ahí está que el desafuero contra Alito va y obviamente por eso está muy, pero muy estresado. Pues de esta manera lo encaran allá en el Senado de la República. Pues, ¿dónde quedaron los pantalones de Alito? Tuvo que salir huyendo por tremenda madriza que le pusieron. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal, Estadística Política, activa la campanita para que te den las notificaciones. Yo le mando un saludo a todos nuestros amigos del chat, a los que dejaron su comentario, a los que dejaron su like, a los que nos van a ver posteriormente en este video a través de Facebook. No llegó la notificación, qué raro, porque se supone que pues sí debería de tener, pero pues no llegó. ¿Quién sabe? Qué raro. Saludos a Verónica Mujica, Hermelinda Rosas Figueroa, Venus Mancilla, Albert Lozano. Saludotes. Pues nos estaremos viendo en un próximo video. Deja tu like, eso ayuda mucho al canal. Y más cuando no hay notificación. Pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Nos vemos, que tengan un excelente día. Bye, bye.